Su sola presencia, el mal, la sola presencia, el sol de Jesús, no malo, no aprende mal. ¡Aleluya! Su sola presencia, el mal, la sola presencia, el sol de Jesús, no malo, no aprende mal. Y ya se queda, se queda, se queda Por ayuda de calmar Ceresada en mi cabrón Es el rojo de caderas Si la presencia fue de mi sol Y ya se queda, se queda Por ayuda de calmar Ceresada en mi cabrón Es el rojo de caderas Si la presencia fue de mi sol La sola presencia Es el rojo de caderas Y ya se queda, se queda La sola presencia fue de mi sol Y ya se queda, se queda Y ya se queda, se queda La sola presencia fue de mi sol Y ya se queda, se queda La sola presencia fue de mi sol Y ya se queda, se queda, se queda La sola presencia fue de mi sol Y ya se queda, se queda, se queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!